Hansiatic Broker House patrocina esta sección. Es un contrato que se realiza entre el inversor y un emisor que se va a liquidar por la diferencia entre el precio de entrada en el activo subyacente y el precio de salida o precio de cierre de la posición. En la liquidación de esa diferencia únicamente vamos a estar operando con una operativa direccional. Es un delta 1 al igual que ocurre con los futuros y solamente vamos a tener que tener en cuenta la diferencia entre el precio de apertura de la posición y el precio de cierre sin tener en cuenta ningún otro factor más. Por el contrario, los warrants son un valor negociable mediante el cual el comprador adquiere el derecho de comprar o vender un activo subyacente con un determinado precio de ejercicio o strike. Va a poder comprar o vender ese activo subyacente, nunca va a tener la obligación de comprar o vender a un precio determinado en una fecha también futura o determinada. En cuanto al número de activos que vamos a tener a disposición tanto con los CFDs como con los warrants, en nuestra plataforma, por ejemplo, tenemos a disposición más de 3.500 activos subyacentes. Tanto en lo que se refiere a acciones, valores de pequeña, mediana o gran capitalización como índices, materias primas, commodities o metales. Por ponerles un ejemplo, van a poder operar en el arroz, paladio, trigo, zumo de naranja y hasta tripas de cerdo si lo desean y quieren algún activo exótico. Por el contrario, en los warrants suelen tener un número de activos subyacentes bastante limitado y simplemente van a tener las acciones de gran capitalización y los principales índices mundiales sin poder optar por materias primas exóticas o por activos subyacentes o acciones de mediana o pequeña capitalización. En cuanto a transparencia, destacar el precio del CFD. ¿Cómo se calcula? Su beneficio va a ser la diferencia entre el precio de entrada y precio de salida del activo subyacente. En el cálculo del precio del CFD solamente vamos a tener en cuenta la evolución del precio del activo subyacente. No va a tener que tomar más referencias ni va a haber más factores que influyan en el cálculo del precio del CFD que, por supuesto, irá muy ligado a la evolución del precio del activo subyacente. Por el contrario, en los warrants van a intervenir muchos más factores. No solamente el precio del activo subyacente va a condicionar el precio del warrants, sino que también va a condicionar el precio del warrants, el strike o precio de ejercicio que habíamos elegido, el tiempo que resta hasta el vencimiento o incluso un factor muy importante que es la volatilidad. Tanto el paso del tiempo como la volatilidad van a ser factores fundamentales en la determinación del precio del warrants. Un ejemplo práctico que puede ocurrir con los warrants es que el inversor o el comprador de warrants acierte en la dirección o en el movimiento del activo subyacente y por causas tanto de volatilidad implícita como de tiempo de vencimiento se encuentre con una posición resultante perdedora al cierre de su posición. Con lo cual podemos tener que se acierta en el movimiento direccional, pero al final el resultado global es una posición perdedora. En cuanto a vencimiento, destacar que con los CFD vamos a poder mantener de manera indefinida nuestra posición sin tener en cuenta ni preocuparnos el tiempo que queda vencimiento, puesto que los CFD no tienen vencimiento. No vamos a tener que tener en cuenta ese factor que sí influye por el contrario en los warrants. Los warrants se componen de un precio o de una parte de su valor intrínseca, realmente lo que nuestra opción o nuestro warrants vale conforme a nuestro strike o precio de ejercicio, y una parte de valor extrínseca o temporal. Esa parte de valor extrínseca o temporal que va incluida en la prima tiende con el paso del tiempo a cero. Primero, quiere decirse que por diferencia entre el warrants y el CFD, el CFD no se va a ver afectado por el paso del tiempo. El warrants, por el contrario, va a tener menos valor temporal y su valor va a ser inferior conforme pasa el tiempo. Simplemente por paso del tiempo perderemos dinero en nuestra posición a diferencia del CFD. Con lo cual, el tiempo es un factor a tener en cuenta muy importante en los warrants. Tienden su valor temporal a cero, mientras que el CFD no nos vamos a tener que preocupar en ningún momento por el factor temporal. Solamente vamos a tener que tener en cuenta el precio del activo subyacente para comprobar si tenemos una posición ganadora o perdedora. En cuanto a apalancamiento, muy importante. En los CFDs, yo elijo el nivel de apalancamiento. Si quiero apalancarme, puedo apalancarme y conseguir un extraordinario apalancamiento. Si quiero no apalancarme y invertir solamente el nominal que yo he depositado en mi cuenta, también podré hacerlo. Nada me obliga a tener que estar apalancado. En todo momento elegiré el nivel de apalancamiento que yo deseo. Un error muy común en los clientes es que se apalancan muchas veces demasiado. Tenemos que controlar la gestión de nuestra cuenta, tenemos que controlar la gestión del riesgo y elegir un nivel de apalancamiento adecuado. Tenemos que saber la volatilidad que tiene el activo subyacente en el que nos estamos moviendo, que estamos eligiendo. ¿Cuál es el movimiento aproximadamente diario que suele tener cada activo subyacente para poder elegir un buen nivel de apalancamiento y por lo tanto poder tener un buen resultado? Yo elijo el nivel de apalancamiento. Si quiero, me quedo con el mismo nominal que yo he invertido. Evidentemente el porcentaje de garantía será mucho menor, con lo cual utilizaré muy poca parte de mi dinero. El resto permanecerá disponible bien para acometer nuevas posiciones, bien para afrontar posibles pérdidas. Mientras que en lo que es el producto del Warren, el nivel de apalancamiento va a venir dado por una variable que se llama elasticidad. La elasticidad nos va a medir cuánto se mueve el Warren por cada 1% que se mueve nuestro activo subyacente. Los niveles de apalancamiento en los Warrens suelen ser mucho más moderados que en los CPDs, con lo cual si quiere conseguir un alto nivel de apalancamiento lo va a poder lograr mucho mejor, de mucha mejor forma con el contrato por diferencia que con el Warren en el que el apalancamiento me vendrá dado por una variable que se llama la elasticidad. En cuanto a la liquidez, los CPDs suelen tender a replicar el precio del activo subyacente. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a encontrar con horquillas muy ajustadas, con horquillas muy similares a las del producto encontrado. Diferencia con los Warrens. Los Warrens suelen tener horquillas porcentualmente muy elevadas. Sobre todo si elegimos un Warren out of the money, un Warren que está muy fuera del dinero, vamos a tener horquillas porcentualmente muy elevadas, puesto que estos Warrens normalmente cotizan por debajo del euro. La diferencia, horquillas muy ajustadas frente a horquillas muy amplias porcentualmente. La inversión en un Warren, sobre todo si es un Warren out of the money, tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier movimiento del activo subyacente nos hará perder no solamente una parte porcentualmente muy elevada, un céntimo en una horquilla en un Warren puede ser a nivel porcentual una pérdida muy amplia, sino que cualquier movimiento del precio del activo subyacente puede mover otro céntimo la horquilla y ampliar las pérdidas, a pesar de que nuestro activo subyacente se encuentre en un nivel muy similar al momento en el que hemos realizado la inversión. Por último, comentarles, los CFDs reúnen la mejor parte del contado, las mayores cualidades del contado y las mayores cualidades de los derivados. En lo que se refiere a los Warrens, destacar que tienen un funcionamiento muy similar a las opciones, con la diferencia que en los Warrens solo podrán comprar call o comprar put, no podrán ser vendedores de Warrens, no existe esa figura. Al contrario de que en las opciones, usted puede vender opciones e ingresar la prima. En los Warrens no, siempre va a pagar la prima y siempre su pérdida va a quedar condicionada la prima. Esto ha sido todo, le recomendamos que se descargue nuestro simulador en la página web www.hansetrader.es Encontrarán también en la sección de formación en nuestra página web todos los cursos que tenemos a lo largo del mes de abril y el mes de mayo. Muchas gracias y hasta otro día. Hansiatic Broker House ha patrocinado esta sección. ¿Qué? ¿Tarifa plana para operar por 4,25 en CFD o sobreacciones? ¿Estás seguro? ¿Entonces IBEX 35, Dow Jones y DAX? Venga ya. ¿Para largos y cortos por igual? Deja que lo apunto 911-133-2462. ¿Y la web? www.hansetrader.es Vale, te dejo que les llamo ya. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es...